Música Continuamos adelante, aquí en nuestro tiempo de Mogán al día y como habitualmente ya les hemos contado en numerosas ocasiones no solamente estamos atentos a lo que ocurre aquí estrictamente en el municipio de Mogán sino que estamos abiertos también a que puedan promocionar distintas actividades como por ejemplo de la que vamos a hablar a continuación y que va a tener lugar el próximo martes 7 de mayo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana concretamente antes de saludar a los tres invitados que tenemos hoy con nosotros pues vemos el cartel para que ustedes sepan concretamente de lo que vamos a hablar en los próximos minutos del concurso insular de hotelería categoría Londrin que tendrá lugar el próximo martes 7 de mayo 4 de la tarde Hotel H10 en Meloneras con entrada libre y para hablar de este concurso saludamos a parte de la asociación de barman autonómica de Canarias que hoy tenemos aquí con nosotros comenzando por nuestra izquierda concretamente saludando a una de las vocales ella es Leonela Suárez Leonela, ¿qué tal? Muy buena Buenas tardes y gracias por estar con nosotros y a la derecha empezamos de derecha a izquierda Farid Bencharki Farid, ¿qué tal? Buenas tardes tesorero, el hombre que lleva el dinero dentro de la asociación y por otro lado Miguel Ángel Calixto Santana que es también uno de los vocales Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bueno Muy bien, buenos días Bueno, gracias a los tres por acercarse hasta el municipio de Mogán gracias a Leonela porque esto comenzó ya que coincidíamos con motivo de aquella muestra de profesiones y vocaciones de Mogán allí nos hablaba y nosotros, vuelvo a repetir siempre estamos encantados de abrir las puestas a cualquier tipo de asociación de la isla de Gran Canaria para poder promocionar pues cuestiones como de las que vamos a hablar a continuación así que, Leonela, gracias por la propuesta nosotros aceptamos, encantadísimos y antes de hablar de este concurso a mí sí me gustaría hablar un poquito de los cambios que precisamente hace relativamente poco se han dado en esta asociación bueno, ¿quién me comienza a hablar un poquito de estos cambios? Yo, bueno dada la casualidad que el año pasado, en junio hubo unas elecciones hubo un periodo de transición de cambio de asociación y entró una nueva junta directiva joven con ganas, con entusiasmo con muchísima motivación que querían entrar y la verdad que hemos hecho bastante cosas a lo largo de ella dentro de poco cumplimos nuestro primer año dentro de la junta directiva y hemos hecho bastante cosas formaciones todo para los socios y para los barman del mundo de la isla de Gran Canaria en general y gracias también a toda la junta directiva que sin ellos también y a los propios participantes y socios de la asociación que sin ellos tampoco no existiríamos nosotros también como socios también como asociados también Bueno, es muy importante que la gente joven tome la palabra porque es verdad que hay mucha gente en el sector que ya tiene muchos años de trayectoria pero afortunadamente como hemos visto en los últimos tiempos cada vez más jóvenes mejor preparados y buscando profesionalizarse todavía mucho más Exactamente y los invitamos a que se unan a nosotros a que los motivamos para que se unan a nosotros y que juntos sigamos esto que es muy bonito es una profesión que nos gusta mucho y que eso que estamos contentos de poder asociar más gente y de poder acompañarlos Me imagino que la gente también con una clara intención de un poco defender también Sí, correcto Un poco encabezar esa defensa de los derechos de los trabajadores y lógicamente también promocionando concursos con que vamos a hablar posteriormente Correcto y para mí creo que también es factible para el tema de la isla darle promoción y para el tema del turismo para que sepa también lo que tenemos el corazón de los profesionales aquí de Gran Canaria aparte de los paisajes los restaurantes para mí es una cosa que es bastante bien para la profesional ¿Cuántos son ahora mismo Farid? ¿Cuántos socios están ahora mismo en la zona? Estamos hablando de cerca de unos 70 80 socios ahora mismo en la isla de Gran Canaria y está, te digo rodeado del mundo del sector gente del mundo propietarios de locales directores de hoteles siempre que están digamos apoyando incentivando también a que todos nos profesionalizamos de alguna manera en el mundo del sector de la hostelería también Sí, es decir que no solamente es verdad trabajadores directamente sino por ejemplo pequeños autónomos también seguramente algunos empresarios que le van muy bien desde hace mucho tiempo abiertos a todos ¿no? al final Sí, claro evidentemente todos ellos de alguna manera u otra sin el apoyo de ellos también no estaríamos tampoco trabajando también locales bastante digamos conocidos aquí en la zona sur de la isla y en la isla en general o sea sin el apoyo de ellos también no podríamos hacer ningún tipo de cosas ningún tipo de trabajo por cierto en cuanto a para hacerse socio aquellos que quizás ahora nos están viendo los están conociendo ustedes a lo mejor hay algunos todavía en el sector al que no le ha llegado de la información que hay que hacerse para o que hay que hacer para hacerse socio yo llevo las redes sociales y eso nosotros pasamos mucho los formularios ellos nos envían un correo ¿alguna cuota que tienen? Sí, son 50 euros y nada al correo asociación de barman de canarias son 50 euros digamos cuando dice la cuota es anual son 50 euros vale la que digamos ellos tienen disponibilidad a lo largo de todos los años de diferentes formaciones de presentaciones de diferentes destilados ya no solo en el tema del mundo de la costillería sino en el tema del mundo acercarnos al tema del mundo del café e ir a excursiones como hace poco estuvimos en una destilería de Arucas por ejemplo visitando las plantaciones de las cañas de azúcar que eso aunque no creas está muy bien aparte que digamos de alguna manera te profesionaliza y te prepara para de cara para tu posible futuro de trabajo para tu campeonato todo ese tipo de cosas es decir sí, incluye esa formación y el conocimiento también de lo que tenemos aquí Miguel, las gananitas hablábamos por ejemplo de nuestros rincones pero es que también en el producto y últimamente cada vez más hay multitud de personas que se animan precisamente a elaborar aquí productos propios de la isla que son muy buenos productos y que para ustedes les viene fabulosamente bien sí, tenemos bueno como el típico de aquí el mogán de mango o la manga de mogán y hay bastantes productos que ya están sacando muchos siropes caseros para el tema de la costelería el tema de repostería el tema de restauración está muy bien el tema del café ¿no? que tenemos un café espectacular Regina ¿no? Regina y que últimamente incluso algunos se animan para intentar diversificar un poco los productos y tener cada vez más variedad aquí en la isla de Gran Canaria en fin que nueva asociación joven de esta asociación que decíamos al principio autonómica de Barman de Canaria que tenga ustedes suerte un año me decían que llevan y bueno por esos objetivos que me contaban seguramente que muchos más se van a asociar a ustedes bueno pero venimos a hablar concretamente de este concurso no sé el que quiera pues puede comenzar para promocionar de qué se trata un poco cómo va a ser el desarrollo la idea de este campeonato se basa en una categoría un tipo de trago de bebida en el que elabora muchísimos tragos un trago digamos bastante tropical en el que elabora muchísimo juega muchísimo en base a sumos a destilados la combinación perfecta para que crean ese tipo de elaboración al igual que se evalúa también lo que es la parte técnica y la parte de jurado de gustador y la suma de esa pues crea digamos el campeonato el campeón de Gran Canaria de este año que es fase clasificatoria para el próximo campeonato de España en Pamplona en noviembre de este año o sea que este tipo de campeonato que va a ser valero para otros ya con el periodo de inscripciones cerrado si ya habíamos cerrado ya que era el pasado 15 de abril cerramos el plazo y ahora pues son un total de 26 participantes tanto en categorías jóvenes como en categorías digamos jefe al fin y al cabo las categorías jóvenes la verdad que estamos apoyando la verdad que este año nosotros por lo menos en la Junta Electiva estamos muchísimo más enfocados al tema de las escuelas de hostelería porque al fin y al cabo son el futuro de nuestra profesión y tenemos que apoyarlo en todo lo necesario como asociación evidentemente ¿alguno de ustedes o dentro de los requisitos no se puede los asociados? ¿alguno de ustedes va a participar? va a participar la señora Leonela sí está en su claro es que no hay cosas que no se podemos decir como Junta Electiva puesto que ella es participante entonces no puede digamos le gustaría colaborar con nosotros pero por regla por normativa pues las tenemos en ese tipo de tema bueno que señores tenemos Leonela por cierto que ya participaste en algún programa y hace algún tiempo aquí de esta casa con el compañero Diego que en alguna que otra ocasión te tuvo por aquí y entonces no sé si contando que por ahí hacía buenos resultados en este tipo de concurso fue la primera vez que me presenté al concurso y tuve la suerte de quedar en cuarto o sea para ser la primera vez y luego de ahí he seguido he seguido y nada a medida de que voy creciendo el año pasado de hecho que de tercera el señor Farid quedó segundo y el señor Gustavo ganó y nada pero sigo motivándome sigo participando en concursos hace poco también estuve fuera pero bueno eso que animo a la gente que se anime y las mujeres dentro de este sector como están últimamente que se habla mucho del papel de la mujer en todos los sectores aquí cada vez hay más mujeres hay muchas pocas no yo creo que cada vez vamos más y en yo estoy muy agradecida por esa parte que me toca porque yo nunca me he sentido menos por ser mujer al contrario me he sentido más apoyada me he sentido que mis compañeros me apoyan más y me gusta el ser mujer no nos hace menos al contrario no, ya parece que estamos hablando de un sector en el que seamos mujeres o hombres que prácticamente no tiene diferencia igual sí, lo mismo bueno y de cara a este martes ¿qué esperas? ¿qué esperas conseguir? lo que espera todo el mundo ganar ganar, ganar, ganar ganar el puesto tiene el único premio es ese ese campeonato con todo pago o como es? sí, la idea es que por ejemplo el que quede hay varios premios o sea hay un pódium ahí en el que va a haber premios diferentes este año la verdad que nos hemos enverado en todos los digamos tanto el primero como el segundo el tercero obviamente el que quede campeón pues tiene esa pase de ir una semana vivir esa experiencia participar en un campeonato de España conocer gente del mundo de esta profesión de diferentes comunidades competir y a la vez formándose a nivel nacional que eso para mí estar una semana ahí ya es un premio siempre hay que agradecer también Miguel Ángel el tema de que empresas como por ejemplo H10 pues apoye este tipo de campeonatos y le ceda a ustedes los lugares para nosotros es un placer que el señor Eloy que nos ha cedido y la dirección del hotel H10 nos ha dejado para el evento le tenemos que agradecer bastante y para mí es una cosa que es publicidad también que es gratis que es para el tema de la cadena H10 claro yo creo que al final es para ellos no solamente seguramente porque les conocen a ustedes pero también lógicamente porque pues para ellos les viene bien la promoción de este tipo de escenarios en donde va a tener lugar este este concurso hablábamos al principio en cuanto al jurado quienes son los que participan profesionales del sector son profesionales del sector que sigo si digamos la parte técnica pues vienen colaboradores de afuera de diferentes islas tanto de Tenerife como de Lanzarote vienen presidentes de otras asociaciones de Tenerife y Lanzarote que vienen a colaborar con nosotros en la parte técnica al igual que la parte degustadora pues vienen digamos profesores de escuelas bartenders a nivel bastante conocido a nivel de la isla y sumilleres que al fin y al cabo también forman parte importantísima a la hora de catar o degustar un costo esto comienza a las 4 de la tarde solo concurso también una parte de exhibición por decirlo de alguna manera si tenemos ahí un par de cositas ahí pendientes le pasa que ella como participante no se puede desesperarse de las cosas pero si va a haber un par de cosas que va a estar bastante chulas y que les animo a todo a todo el municipio de Mogana que vengan y asistan al evento el próximo marzo entrada libre no se si hay un tope o es la sala bastante amplia la sala es bastante amplia son 200 personas aproximadamente si yo creo que hasta 700 personas caben ahí en ese escenario y no hay ningún problema en que venga y bastante escasas comerciales muchos sponsors que en ese aspecto los stands al fin y al cabo son los que nos apoyan a hacer este tipo de campeonato y con sus productos con sus tal pues los participantes pues pueden tener ese tipo de productos y poder conseguirlo y elaborar el cóctel en si se den un poco los productos para poder elaborar ese tipo de luego de lo que vamos a ver el resultado la degustación claro la degustación se les iba a preguntar que vamos a poder aquellos que puedan ir a probar parte de ese trabajo que realicen los que participan exactamente son 5 cócteles 4 pasan a degustación y 1 pasan a decoración pero para la foto pero luego ya salen de degustación suelen salir a la sala para que los prueben lo que están ahí como está programado un poco lo que es el evento como será si la idea es que por ejemplo a partir de las 3 y las 4 de la tarde pues todos los participantes estén ahí que son puntuales digamos para darle un pequeño briefing sobre cómo va a ir en el transcurso del campeonato luego tendremos lo que es la parte de una parte una zona de la sala de que va a haber la zona de decoración donde ellos van a poder elaborar su con su imaginación en decoraciones espectaculares que he visto ahí que son grandes como una de ellas Leonela también que hace la bilguería en tema de decoraciones y también pues después habrá lo que es la zona técnica donde elaboran y una parte sala una sala aislada digamos donde están en la parte del degustador que no deben de conocer ni deben de saber quién o de dónde proviene ese cóctel y de quién es ese cóctel en sí por cierto esto se va a desarrollar en San Bartolomé de Tirajana ustedes dos profesionales de San Bartolomé de Tirajana que son Leonela seguramente muchos ya la han reconocido en el Hotel Cordial ¿desde cuándo Leonela? llevo 13 años en el Hotel Cordial que no son pocos no son pocos lo que me queda lo que me queda más profesionales del municipio de Moana que van a venir a este evento Reiner Ramos también compañero del trabajo del Hotel Cordial y dos de momento salgamos de la representación del municipio de Moana que nunca falte en este concurso que no falte tendremos unos puestos ahí a ver qué es lo que qué es lo que sucede oye pero ya no también que están aquí un poco hablemen del sector cómo está el sector en estos momentos mucho se habla de turismo de los datos de que quizás podamos entrar en un nuevo proceso de recesión pero ustedes que están ahí en el día a día ¿cómo va la cosa? lo notamos lo notamos si están los hoteles están todos llenos la capacidad está bastante bien hay buen turismo ahora mismo y gracias a Dios tenemos puestos de trabajo que es lo importante que es lo que es lo importante aunque se nota un poquito a veces esa subida esa bajada ahora estamos digamos en una época un poco baja pero la verdad que este año sí está haciéndose un poco raro puesto que la verdad que en los hoteles pues digamos por ejemplo ya no solo en los hoteles sino en los locales restaurantes pues se ve que hay una hay una recesión ya no solo en tema de demanda de productos de pedidos de tal sino que aparte en tema de personal un poquito parte de reducción de personal y todo ese tipo de cosas pero que son digamos que este año yo creo que por eso como usted bien dice hay una recesión y es bastante complicado en ese aspecto entonces pues pero que gracias a Dios nosotros que trabajamos en este mundo del sector pues la verdad que tenemos nuestros puestos de trabajo tenemos una estabilidad laboral y eso que lo creas hoy en día es un complicado la verdad eso sí perdía bueno por lo menos mantenerse aquí en Mogán como lo estás viendo esta temporada que acaba de acabar y ahora empezamos la de verano es un poquito inestable hay días que son buenos hay días que son más flojos pero la verdad que estamos ahí un punto medio se mantienen las plantillas que es al final lo importante incluso en algunos momentos parece que sube baja todo esto depende también del momento del año son las temporadas hay hoteles que se mantienen durante todo el año al 95% hay otros que se cuentan 75% es dependiendo los hoteles lo que sí parece que han visto los empresarios ya finalmente es que la calidad tiene que ser buena para que te elijan y para que repitan hay que mantener los niveles porque si no al final el turista no es tonto busca precisamente donde está esa excelencia y sobre todo al final también esa respuesta rápida sobre todo últimamente donde las redes sociales hacen que algunos lugares suben y bajen matan las redes sociales matan realmente la verdad que eso ayuda pero matan algunas veces te ayuda te ayuda a subirte pero en un momento puede estar subido y otra vez puede estar por eso es muy importante siempre como bien decimos mantener una línea de profesionalizarse de formarse y darle lo mejor al cliente porque al final nosotros también podemos irnos fuera y disfrutar también y ser como cliente y que nos traten como de la misma manera como nosotros le tratamos a ellos siempre hay que pensar como un cliente como digo yo siempre hay que pensar como un cliente como a ti te gustaría que te traten es como tienes que tratar en eso sí que yo creo que los profesionales cada vez lo tienen más claro aquellos que bueno hablando de la palabra profesional porque al final hay un poco de todo pero sí que es verdad que al final uno entiende precisamente como dice Leonela que hay que tratar bien al cliente si quieres que luego te traten bien a ti aunque es verdad que hay algunos interesados por ahí que no sé si les ha pasado que a veces ponen la crítica dependiendo de bueno respondiendo a que interese corresponde con interés bueno pero ahí ahí se mantiene el sector y nos alegra mucho de que se valoran los profesionales como ustedes y que la gente siga teniendo trabajo en el sector turístico que sin duda directo e indirectamente lo que mantiene a nuestras islas bueno volvemos a lo que estábamos hablando este concurso para animar a todos aquellos que nos ven y que nos escuchan a que no se pierdan la oportunidad de ver este concurso en directo este próximo martes le invitamos el día 7 de mayo a partir de las 16 horas estaremos ahí a disposición de los invitados para que disfruten del campeonato con animación Farid también habrá animación si totalmente habrá algo de animación evidentemente va a haber algo de animación sorpresa sorpresita ella se trataría de taparse la vida pero siempre va a haber algo la idea es que siempre se salga un poco fuera de lo habitual no fuera de lo normal y que no sea una monotonía sino que sea muchísimo más dinámico tanto para los invitados como para los participantes también nervios ya para estar ahí o no un poquito siempre está esa mariposa en el estómago cuando uno se sube ahí se llega al día y se acaba con ganas de que pase sobre todo la prueba de inglés a la que más le tengo ellos hablan de que no te pueden avanzar nada me imagino que tendrás también alguna sorpresita habrás trabajado ahí para innovar un poquito o esto no, ya nosotros desde que mandamos la receta ya no podemos cambiar nada de lo que tenemos o sea que ya es si te equivocaste pues a comértelo e intentar arreglarlo pero de una forma si luego nos gusta pues nos gusta por lo menos la propuesta está hecha la propuesta está hecha pues Leonena Farid Miguel Ángel muchísimas gracias a los tres por acercarse hasta el municipio de Mogán que haya pues eso que la asociación siga adelante que sigan ustedes consiguiendo todo lo que se proponga y nada que se acerquen esas más de 300 400 personas este martes a la H10 de Lolera esperamos gracias a ustedes por colaborar y por apoyarnos a nosotros eso gracias a ustedes y a las marcas comerciales y a todas las personas que nos están apoyando la verdad que hemos este año recibido muchísimo apoyo y creo que seguimos recibiendo y la verdad que es gratificante eso pues nada que siga de esta manera muchísimas gracias a los tres gracias nosotros que prácticamente caramos la recta final ya de nuestro programa por hoy recordándoles pues este concurso de coctelería concurso insular de coctelería este próximo martes 7 de mayo 4 de la tarde Hotel H10 Meloneras con entrada libre bueno hacemos un breve alto a la vuelta a otros temas como siempre aquí a través de Radio Televisión Mogán